Tic-tac, tic-tac, tic-tac No hay noticias de que esa reunión se haya producido No se ha dicho nada más Pero si no es en el día de hoy Pues mañana seguramente tendremos ya noticias sobre esa posible reunión Y de lo que pueda ocurrir con Kylian Mbappé Pero chicos, estamos a 16 de agosto Quedan unas dos semanas para el final de mercado Y hay que estar tranquilos Hay que estar tranquilos Yo sigo confiando en la llegada de Kylian Mbappé Sigo recordando esa apuesta que hice hace una semana, creo que fue De que me teñiría el pelo de Rubio Platino En caso de que Mbappé fiche este verano por el Real Madrid Esa es la gran noticia del día de hoy Ese anuncio de Josep Pedrerol Que ha corrido por todo el mundo Esa noticia de que Mbappé iba a solicitar esa reunión con Ángel Aifi Y es lo que necesita ahora mismo el Real Madrid Para dar el paso de hacer la suerte Necesita que Mbappé o bien hable con Ángel Aifi Y le empiece a salir o bien salga públicamente a decirlo Parece, según la información, que no va a salir públicamente a decir nada Sino que simplemente va a tener esa reunión con Nasser Al-Kaifi Y de esa reunión Pues toca esperar Es que toca esperar, sinceramente No puedo decir mucho más que toca esperar Toca esperar y ver qué ocurre Pero de verdad Creo que se está acercando Tic-tac Tic-tac, ¿no? Se acerca Yo creo que se acerca el momento Quedan dos semanas Semanas clave Y de hecho había una información, ¿no? De Real Season en Twitter Que decía que el día 20 de agosto Se iba a anunciar oficialmente Iba a ser el comunicado oficial Y el día 23 Sería la presentación oficial de Kylian Mbappé Si ese señor Real Season No sé quién eres Pero si de verdad Aciertas Te ganas Te ganas El cielo Te ganas el cielo Y el seguirte A todo lo que digas Absolutamente todo Dejando a un lado del tema Mbappé Ayer jugó el Barça Ganó por 4 goles a 2 A la Real Sociedad Y lo hizo con Memphis Depay Lo hizo también con Eric García Han podido ser inscritos Debido a la rebaja salarial De momento De Gerard Piqué ¿Cómo? Solo con la bajada de Piqué Han conseguido inscribir Tanto a Eric García Como a Memphis Pues en principio Es porque el salario de Piqué Representaba Como mínimo Un 5% De la masa salarial Total De la plantilla En ese caso Se aplica una regla Del 1x2 En vez del 1x4 Que se aplica Con cualquier ahorro En ese caso Al ser algo Que supone una gran parte De la masa salarial del club Se aplica la regla Del 1x2 Es decir La mitad De todo lo ahorrado Por Gerard Piqué Podía ser inscrito En caso de que El salario de Piqué Que hubiese estado Por debajo de ese 5% Solo habrían podido Inscribir por el 25% Por un cuarto De Lo ahorrado Con Gerard Piqué Eso ha permitido Que el Barça Inscribiese a Memphis Depay Que inscribiese a Eric García Y según ha contado El propio Gerard Piqué En su canal de Twitch Parece que también El resto de capitanes Tanto Jordi Alba Como Sergi Roberto Como Sergio Usquets Van a bajarse también Su salario Y eso Pues va a permitir Desahogar Un poco La economía Del Barça Se han presentado Los números Y Y es una quiebra Absoluta Tienen un patrimonio Neto Negativo De No sé si son 400 millones De euros Es una Absoluta Barbaridad Una absoluta locura La situación Financiera Del Barça A día de hoy Pero deportivamente Yo ya lo dije Cuando salió Messi Lo repito ahora Me parece que el Barça Tiene buena plantilla Y que si Defensivamente Se muestran un poco Más contundentes Un poco más fiables Que la temporada pasada El Barça va a luchar Por la Liga Y va a luchar Por la Liga Y puede ganar la Liga Aunque no tenga Messi En su plantilla Tiene un gran equipo El Barça Memphis Sinceramente Yo no lo había visto Jugar De verdad Hasta esta Eurocopa Con Países Bajos Y a mí me gustó Me gustó realmente La Eurocopa que hizo Y ayer por lo visto Pues es que también Hizo un gran partido Con el Barça Y parece que se va a adaptar Muy bien Y que va a funcionar Muy bien El neerlandés Al vergen de todo esto Dejamos el Barça a un lado El Barça Bueno No fueron convocados Suntiti Coutinho Y Pjanic Parece que se les busca Salida A los tres Vamos a ver Que acaba ocurriendo En estas dos semanas De mercado Pero el Barça Necesita liberar Esas fichas Es que son jugadores Que no interesan Por lo que cobran Y porque deportivamente Tampoco van a aportar Demasiado al club Y lo demostró ayer Ronald Koeman Porque ni siquiera Estaban convocados Para jugar el partido En cuanto al Madrid En cuanto a las salidas Del Real Madrid Pues bueno Parece ser que Odegaard No termina de salir Pero está Está a falta De que lleguen a un acuerdo Entiendo Real Madrid Y Arsenal Y aparte de Odegaard Parece que también Están como transferibles Bueno Todos sabemos Que no están transferibles Marcelo, Isco Mariano Están transferibles Pero Jovic y Odriozola Son los dos transferibles Que sí que pueden encontrar Fácilmente O con mayor facilidad Un destino No se sabe todavía Si en forma de cesión En forma de traspaso Por Jovic Quedan por amortizar 40 millones Todo lo que sea vender Por menos de esos 40 millones Serían pérdidas Para el Real Madrid Así que entiendo Que a Jovic Se le va a buscar Una cesión Porque nadie va a pagar 40 millones A día de hoy por Jovic Y con Odriozola Pues sinceramente No sé cuánto queda Por amortizar de Odriozola O si está ya amortizado No amortizado No creo que esté Pero creo que no debería quedar demasiado Costó 40 millones Y costó 40 millones Si no me equivoco En 2017 4 años Pues no debe quedar mucho Por amortizar Si no me equivoco Y si lo queda Igualmente Creo que va a salir cedido Creo que no va a salir traspasado Y que seguramente Álvaro Odriozola Y Luka Jovic Salgan cedidos En este final De mercado Además Tened en cuenta Poneos a contar Al final Para he puesto A la tela derecho Hasta Lucas Y se supone Que Carvajal Se supone Que Carvajal No quiero decir Muy alto Pero se supone Que Carvajal Marvin Podría aparecer Alguna vez También por ahí Así que Odriozola Evidentemente No tiene sitio Y Jovic Teniendo en cuenta Que Mariano No quiere salir Jovic si tiene Más predisposición A salir Y la cantidad De delanteros Que tiene el Real Madrid Es que el Madrid A día de hoy Tiene a Benzema Jovic Mariano Como delante Lo centro Digamos Y en bandas Rodrigo Vinicius Bale Azar Asensio Incluso si me quieres Contar a Lucas Es que hay una cantidad De jugadores Para jugar En el puesto De los puestos De arriba Del Real Madrid Que si llega el MAP Tiene que salir alguien Aparte de Jovic Incluso Debería salir alguien más Pero bueno Ya veremos que acaba Pasando De hecho el Madrid A día de hoy No puede inscribir A todos sus jugadores No por problemas salariales Sino por falta de fichas Porque hay un máximo De 25 Y ahora mismo Si no me equivoco Tiene 23 inscritos Y tiene que inscribir A Vallejo A Ceballos Y a Odegaard Y si llega Mbappé Pues evidentemente Uno va para Mbappé Y los otros 3 Tienen que salir 2 Así que veremos Si sale Odegaard Que parece que sí Que todo apuntó su salida Y también Jesús Vallejo Que bueno Pues no sé No sé qué va a pasar Con Vallejo La verdad Si sale bien Si se queda Bueno Ceballos ahora mismo Está lesionado No es una prioridad Inscribirlo Pero se recuperará No sé si tiene para un mes Dos meses Y para cuando vuelva Debería estar inscrito Para jugar Porque Ceballos Es uno que no va a salir No puede salir Está lesionado Nadie va a ficharlo Ahora mismo lesionado Así que se entiende Que tiene que salir Jesús Vallejo O bueno Jovic que salga Que ahora mismo es uno de los inscritos Y ahí libera otro hueco No sé tío La verdad El Madrid tiene que liberar Y tiene que fichar Parece que va a ofrecer Entre 120 y 150 millones Para Mbappé Pero para eso Mbappé tiene que dar el paso Mbappé del paso Tiene que dar el paso De hablar con el que le dice Decirle Eh Me quiero ir Me quiero ir Negocia con el Madrid Y os quedáis un dinero Muy interesante tío 120 y 150 millones Para Paris Saint-Main Es un dinero muy bueno tío No le viene mal Por mucho que tengan dinero ilimitado Tienen el truco del dinero del GTA Pero Pero no pasa nada Es un dinero que viene bien Eh Señores de Paris Saint-Main Es un dinero Que no viene mal No viene mal No viene mal Bueno chicos No hay mucho más que contar La verdad Un poquito de actualidad Real Madrid De Mbappé A ver que pasa con Mbappé A ver que pasa con Mbappé Y así para terminar también El tema este de las manos Bueno El tema de las manos Es un poco gracioso Eh Se quejaba el de la mano de Lucas El otro día Eh He visto la jugada repetida Viene de rebote Así que no hay No hay nada que evitar Por eso no se pito Eh Recuerdo a la gente El año pasado No se le pitaron Trece Penaltis al Real Madrid Trece 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 Vale Al revés Al revés Mejor así Trece penaltis Trece penaltis No se le pitaron al Real Madrid El año pasado Vale Así que El que tenga las teorías De Uy al Madrid no se le ha pitado esto En contra Eh Meteos en la cueva Un poquito más Meteos en la cueva Que son 38 jornadas Y ya os digo yo Que el balance arbitral Para Real Madrid Va a salir negativo Como viene saliendo En los últimos 10 años Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Supongo que mañana con más A ver que noticias hay A ver si Mbappé habla A ver si Mbappé habla Y podemos venir aquí a decir Mbappé ha hablado Y bien a Madrid Bien a Madrid Tic tac Tic tac Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau